Hola que tal amigos, bienvenidos a Embremanía, yo soy Jaiber Flores, esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó las tasas de interés en 25 puntos, esto es un hecho que no veíamos desde hace 10 años. Como esta es una situación que puede afectar automáticamente la política monetaria de Estados Unidos, me gustaría que hoy analizáramos como entonces este evento podría afectar la economía mundial pero sobre todo al Bitcoin. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embremanía. ¡Comencemos! Para comenzar me gustaría que hiciéramos un análisis breve de lo que está pasando en estos momentos con el Bitcoin. Esta mañana estuve publicando en mi cuenta de TradingView el siguiente análisis, por cierto a todos los Embremaníacos los invito para que también me sigan en mi cuenta de TradingView donde periódicamente pues voy a estar compartiendo mis análisis técnicos así como lo hago en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Embremanía. Me pueden encontrar como ves aquí en la pantalla, entonces esta mañana pues estuve compartiendo el siguiente análisis donde decía bueno de como ayer pues lo estuve también registrando en el grupo de Telegram un rompimiento en la línea de EMA de 21 días en los 10 mil 500 dólares. Y pues a esta mañana estaba respetando ese rompimiento aún y parecía que estaba teniendo muy buena cara para llegar efectivamente a los 10 mil 800. Entonces lo que yo estoy viendo de acuerdo a un análisis alcista es que de romper este nivel de resistencia en los 10 mil 800 que es pues obviamente el más inmediato como ves acá. Esto ya lo proyectaría entonces para que el siguiente paso fueran los 11 mil 400 que ahí sí nos estaría registrando un rompimiento oficial de esa tendencia bajista que hemos estado teniendo durante el último mes. Entonces me pareció muy interesante porque luego alguien también en lo que yo estuve compartiendo pues también registró su comentario con la siguiente gráfica y él considera pues todo lo contrario. Él piensa que en vez de tener un crecimiento digamos un rompimiento acá en los 10 mil 500 perdón acá en los más o menos en los 10 mil 400 es que no se ve muy bien. Pues lo que va a ver es un descenso que es tal cual como él lo estuvo proyectando aquí. Entonces él tiene un análisis digamos mucho más bajista de lo que yo estuve pues compartiendo esta mañana. Entonces me gustaría saber la opinión de todos ustedes. Les parece que de acuerdo a lo que están analizando en estos momentos en el mercado del Bitcoin estamos en una situación en donde hay más altas probabilidades de tener un tren alcista. Tal vez a los repito 11 mil 400 o por el contrario estamos pues en una tendencia o vamos a continuar en una tendencia bajista pues que podría entonces llevar al Bitcoin a niveles inferiores. Por cierto también me gustaría aprovechar rápidamente para compartirles este análisis que pues también los estuve lo estuve comentando en el grupo de Telegram. Y es que hoy se registró un crecimiento un salto enorme de la criptomoneda REN que es una de las criptomonedas que estuve compartiendo en mi análisis del top 8 de esas monedas que le estoy viendo una muy buena proyección que podrían aprovechar de una mejor manera un salto de altcoins. Entonces pues como ven en estos momentos ha tenido más o menos un crecimiento relativo de un 20 por ciento 22 por ciento aproximadamente pues que obviamente muchos han podido aprovechar. Yo como les comenté en ese video que por cierto pues se los recomiendo a todos lo veo como un proyecto más a largo plazo. Así que pues sencillamente establecí unas órdenes de venta acá en los más o menos 1,370 satochis más o menos un 60 por ciento de lo que estuve comprando. Para luego pues cuando haya una corrección volver a comprar y así como les he comentado que yo más o menos opero en el mediano y largo plazo. Antes de hacer el análisis sobre el posible efecto de las tasas de interés en el Bitcoin me gustaría explicar brevemente qué son para los inverníacos que tal vez no están muy familiarizados con estos términos económicos o de política monetaria. Entonces yo lo explicaría de la siguiente manera las tasas de interés son esa tasa a la que el banco central el banco de la moneda o la reserva federal de tu país le presta a los demás bancos de esa economía. Entonces yo lo vería como una especie de calentador o de enfriador dependiendo obviamente de la situación que tienen las autoridades monetarias y fiscales para controlar comportamiento de la economía. Entonces cuando por ejemplo la reserva federal repito o el banco de la moneda en tu país ve que la economía está creciendo desproporcionalmente y se está sobrecalentando pues lo que hace es subir las tasas de interés para tratar de restringir la oferta monetaria y entonces hacer como más caros los préstamos o los créditos para los bancos. Y esto hace que luego pues los bancos tengan que subir también esas tasas de interés a las empresas y entonces ahí es cuando las empresas dicen bueno deciden tal vez no endeudarse ya que pues con una alta tasa de interés tal vez pues ya ese nivel de ganancia sea igual o digamos esa tasa de retorno sea inferior a lo que ellos estaban proyectando. Y pues por tanto pues no vale la pena pues pedir un préstamo o meterse en ese riesgo y esto genera pues como un enfriamiento o un freno en el crecimiento. Entonces de esa manera lo van controlando y por el otro lado digamos cuando la economía entonces está mostrando signos de enfriamiento o de recesión entonces se bajan las tasas de interés como ves aquí en pantalla para hacer que los créditos o los préstamos pues sean mucho más baratos. Y esto entonces va a ser que las empresas decidan pues pedir plata así para invertir ya que ahora pues la relación tasa de interés de los préstamos versus la ganancia posible o el porcentaje de retorno de ese proyecto de ese negocio que ellos quieren desarrollar pues puede favorecer el tomar ese riesgo y hacer la inversión. Y este es como el juego de la economía en general. Entonces vemos como digamos en la historia de los Estados Unidos pues la Reserva Federal ha jugado con eso. Estas líneas grises que ves acá son los momentos de recesión entonces en la medida en que ves que pues la Reserva Federal siente que está llegando ya a momentos de recesión de una vez pues hace caer las tasas de interés recorta las tasas de interés para darle como un oxígeno a la economía supuestamente tratar de inyectarle pues más recursos a ver si de alguna manera como que vuelve a salir a flote. Pero algo que hay que tener en cuenta es que una reducción de las tasas de interés pues automáticamente también significa un aumento de la oferta monetaria es decir más billetes como les venía diciendo en la economía haciendo que en el mediano plazo haya una depreciación de la moneda o lo que es llamado pues comúnmente como inflación. Y aquí es donde yo pienso que el Bitcoin pues podría jugar un papel clave porque por ejemplo en la recesión de de 1990 vamos a ver acá en la recesión de 1990. vemos como las tasas de interés pasaron de un 8 por ciento a más o menos un 3 por ciento y luego por ejemplo en la recesión del año 2000 pasó sí como de un 6.5 a más o menos un 1.5 por ciento. Y en la última recesión que hemos tenido hace 10 años es decir en el 2008 2009 vemos como pues obviamente tuvo toda esta caída en las tasas de interés y prácticamente durante 8 o 9 años se mantuvo estable las tasas de interés sin ningún tipo de movimiento. Y en los últimos dos años vamos a verlo acá específicamente si digamos desde el año 2016 entonces ya empezó a tener un ascenso importante porque pues ya la Reserva Federal entonces trató como de empezar a generar un freno a tal vez un crecimiento desbordado. Y entonces en estos momentos pues la tasa de interés pasó de 2.50 a 2.25 por ciento que en términos prácticos pues en realidad no es un gran recorte que pues incluso no era el que estaba esperando el presidente Trump ya que pues él quería un mayor recorte de las tasas de interés para que dentro de su análisis económico pues hacer mucho más barato los créditos de inversión reinyectar más recursos en la economía tratar de obviamente expandirla aún más hacer que las empresas pues desarrollen sus negocios y también que creo que es lo que a él más le preocupa en estos momentos es tratar de devaluar el dólar para hacerlo mucho más competitivo con países como la China y con Europa con esta guerra comercial pues obviamente que ha estado emprendiendo el presidente de los Estados Unidos. Y entonces esto se podría interpretar como ese primer paso que está dando la Reserva Federal de una serie de recortes que vamos a estar viendo en los próximos meses dependiendo de cómo se vaya comportando la economía. Antes de continuar sí quiero hacer la siguiente aclaración y es que en varias ocasiones yo les estaba comentando que a lo largo de la historia del Bitcoin pues el Bitcoin ha mostrado ser un activo por llamarlo de alguna manera independiente en su comportamiento frente a lo que pasa por ejemplo externamente no con la bolsa tradicional o con noticias sobre decisiones. decisiones gubernamentales como por ejemplo el de la alza de las tasas arancelarias que quiera ser el presidente Trump con la economía china es decir tratar de poner mucho más caros los productos que vienen importados de la China o también ese recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal. Entonces como ves pues en realidad esta semana el Bitcoin no ha registrado un gran salto o una caída que pues muestre esa susceptibilidad a este tipo de dinámicas por fuera del mercado cripto. Como vemos el Bitcoin si ha tenido una recuperación importante esta semana pero no es como ese gran digamos salto pues que muchas veces nos tiene acostumbrados esta criptomoneda. Entonces históricamente se ve que este activo pues es como muy independiente frente a lo que pasa en el exterior pero algo que debemos tener muy presente es que esta es la primera vez en la historia que el Bitcoin pues precisamente está en una situación en donde las tasas de interés están cayendo. Porque si vemos desde el 2009 que fue la creación del Bitcoin pues como ves prácticamente las tasas de interés se mantuvieron estables prácticamente cercanas a cero. Entonces pues el Bitcoin no ha tenido como que experimentar que puede suceder frente a un aumento o un recorte de la oferta monetaria en la economía que podría entonces generar una posible inflación. Y como el Bitcoin por su naturaleza es una criptomoneda pero también un activo de resguardo de valor. Yo pienso que estas decisiones de política monetaria si podrían afectarlo como lo hemos visto obviamente guardando las proporciones con Venezuela donde ante un evento de hiperinflación como la que ha registrado este país en los últimos años. La población pues no ha tenido otro camino que buscar otros medios de pagos y de resguardo de valor mucho más estables y pues seguros como por ejemplo el dólar o el Bitcoin en este caso. Y similar situación la hemos estado viendo en países como la Argentina y también pues en países africanos. Y este comportamiento de las personas nos muestra claramente que hay una relación entre la política monetaria de tu país y un aumento en el uso del Bitcoin. Y esto sucede porque mientras que el Bitcoin no puede ser manipulado por una persona o un banco central la moneda de tu país pues puede ser fácilmente controlada o intervenida por la autoridad monetaria y fiscal. Y muchas veces incluso pues solamente los gobiernos de turno de acuerdo a su propia conveniencia o a su ideología política. Por eso es que es paradójico que mientras la Reserva Federal en estos momentos está haciendo este recorte para crear y poner más dólares en la economía de Estados Unidos. El Bitcoin por el otro lado como lo hemos visto en uno de mis últimos videos se está preparando para su halving el próximo año donde habrá un recorte de la oferta monetaria. Entonces como ves es una cara completamente distinta por eso es que al menos de entrada haciendo esta comparación entre el Bitcoin y el dólar pues se puede proyectar un aumento del precio del Bitcoin con relación al dólar. Ya que por esta sencilla relación es decir entre más oferta de dólares versus menos Bitcoins creado cada vez más pues ahí ustedes pueden encontrar que esta ecuación va a estar positivamente a favor del Bitcoin. Por eso es que creo que cada vez más pues las personas van a tratar de buscar en el Bitcoin un activo para protegerse de estos problemas económicos de la inflación de la inseguridad fiscal haciendo aumentar su precio en el largo plazo por dos razones fundamentalmente. Y con esto yo creo que especifico mucho más mi análisis y es que primero las bajas tasas de interés desincentivan el ahorro porque las personas van a preferir gastar más dinero ahora porque tienen la expectativa que en el futuro próximo los precios van a subir. Y también porque no hay una motivación no hay un incentivo para ahorrar en el presente y es que para darles una idea en estos momentos las mejores cuentas de ahorros disponibles en el mercado de los Estados Unidos más o menos ofrecen un 2% de interés. Y hoy por ejemplo mi banco me envió un muy bonito correo electrónico donde me notifican de lo siguiente y es que mi cuenta de ahorros tenía una tasa de interés de un 2.57% y en estos momentos producto de la decisión de la Reserva Federal pues lo recortaron a 2.32%. Y en realidad pues este ha sido la mejor tasa de interés que he podido encontrar en el momento pero como les digo en promedio más o menos es de un 2%. Entonces si la Reserva Federal está proyectando una inflación del 2% para el 2019 ¿Cuál es el incentivo de tener ese dinero en una cuenta de ahorros que te va a generar ese 2%? Entonces prácticamente no estás haciendo nada y por eso es que las personas o la mayoría de los inversionistas van a preferir o gastar ese dinero porque saben pues que da lo mismo en este caso o tratar de buscar otro activo o otro refugio de valor que lo proteja de una mejor manera de esa inflación como por ejemplo el oro, la plata o en nuestro caso el Bitcoin. Y segundo los inversionistas están buscando como siempre pues los activos de mejor retorno. Entonces como les venía mencionando una reducción en las tasas de interés está diseñada para que los inversionistas se motiven a poner su dinero o a buscar créditos para inversión. Pero después pues obviamente de una década de bajas tasas de interés cada vez es más difícil tratar de buscar inversiones con buenos rendimientos. Porque si uno se pone desde la óptica de un inversionista normal y dice bueno será que pongo el dinero en bonos en estos momentos esto es un dato muy peligroso y es que en la economía esta es la primera vez en que los bonos por un valor de 13 mil de 13 billones de dólares tienen rendimientos negativos o pérdidas y como ves en la gráfica pues prácticamente ya superamos el nivel récord que tuvimos en el 2017. Entonces esto también pues solamente genera una alarma o el inversionista puede pensar bueno será que entonces pongo el dinero en la bolsa. Bueno el mercado bursátil en realidad sí ha tenido un gran crecimiento en los últimos 10 años hemos visto pues como una explosión en el mercado bursátil tradicional. Pero pues en estos momentos muchos analistas están coincidiendo que ya prácticamente se acabó el baile. Es decir que ya como que la mayoría de las acciones tienen un precio muy alto y no es un buen consejo o una estrategia estar en estos momentos entrando en este mercado. Entonces como ves por ejemplo la gráfica de la relación SP500, Dow Jones, Nasdaq y el Bitcoin pues este año el Bitcoin ha sido el gran ganador. Hemos visto por ejemplo como SP500, Dow Jones y Nasdaq han prácticamente tenido unos rendimientos muy estables en un 26, 21, 19% respectivamente. Versus el Bitcoin que ha tenido un crecimiento con sus bajadas y subidas en promedio pero ha podido llegar entonces a un rendimiento de un 173%. Y si vemos obviamente el comportamiento histórico del Bitcoin en este arco iris que me gusta mostrarles que nos muestra pues lo que ha pasado con el Bitcoin desde su creación pues claramente es uno de los activos de mayor crecimiento en los últimos 10 años a nivel general. Así que a pesar de la volatilidad y el desconocimiento que existe sobre la tecnología blockchain estos rendimientos pues cada vez más están atrayendo más a los inversionistas ya que cuando ven esta gráfica cuando ven rendimientos del Bitcoin en el 2019 pues hace que obviamente cada vez más personas digan bueno vamos a tratar de poner de arriesgar un poco ahí en el Bitcoin porque pues claramente está generando muy buenos retornos. Y eso se ve por el otro lado en gráficas como por ejemplo el de futuro los contratos futuros de SP500 entonces vemos como por ejemplo para en el último mes por dar una idea hemos tenido una caída que claramente pues está mostrando una salida de muchos capitales. No quiero decir que obviamente todo este capital que está en estos contratos de futuros de SP500 pues están yendo para el Bitcoin pero sí claramente se ve que los inversionistas están tratando de salir del mercado bursátil y tratar de refugiarse en oro, en plata o pues en este caso en Bitcoin o también en otro tipo de inversiones que sean en estos momentos mucho más seguras. Y como esta es una situación que estoy viendo que cada vez crece más estoy planeando hacer una entrega especial próximamente sobre activos y estrategias para refugiarnos y protegernos frente a una posible recesión. Entonces para que no se la pierdan porque la verdad va a estar muy interesante y los quiero dejar con la siguiente reflexión y es que me gustaría que este recorte sea pues un buen momento para replantear. Si la teoría tradicional del dinero y su política monetaria es realmente efectiva es decir estar imprimiendo dinero sin ningún tipo de respaldo es lo más saludable ya lo hemos visto como históricamente pues esto es una estructura monetaria muy rígida muy repetida es la misma fórmula que sacan todo el tiempo en las autoridades monetarias y que finalmente nos llevan a lo mismo a la inflación y a recesiones muy profundas. Entonces en vez de continuar con lo mismo yo creo que esto puede ser un buen momento para que haya un consenso y efectivamente muestren que esto no es sostenible en el largo plazo y que hay que buscar otras alternativas. En estos momentos sólo para dar una idea vemos como la China, como Europa, como Japón y como los Estados Unidos pues están aplicando estas mismas fórmulas de políticas monetarias. Porque pues están entonces en una carrera para mantenerse competitivos en el mercado mundial pero a costa de quienes pues a costa obviamente de nosotros ya que pues definitivamente este tipo de recortes favorecen solamente a las empresas y al mercado bursátil. Pues para tratar de impulsar aún más de inflar la valoración en los precios de sus acciones pero los que realmente pues terminan afectados negativamente son los ciudadanos promedio que ven como sus cuentas de ahorros pues como lo estábamos viendo inicialmente no les van a generar ningún nivel de rentabilidad y sobre todo porque cada día van a estar viendo como su moneda va a estar perdiendo valor producto de la inflación y de la devaluación. Y en este contexto de crisis pues aparece el Bitcoin que puede que no sea perfecto pero es una alternativa ya que pues nadie puede manipular su oferta o la creación de este dinero si de estas monedas para favorecer algún tipo de interés específico y recuerden que esto es algo que siempre me gusta recordarles es que solamente se van a crear 21 millones es decir esa es la oferta limitada del Bitcoin y después de ahí nadie va a poder crear más Bitcoins. Entonces por un lado pues tenemos un Bitcoin escaso y por el otro lado tenemos entonces una oferta de dólar en constante crecimiento así que pues por el mero juego entre oferta y demanda y por todos los argumentos que les estaba compartiendo en este video pues espera que el Bitcoin irremediablemente tenga una proyección alcista en el largo plazo. Por eso es que luego de hacer todo este análisis me gustaría preguntarles lo siguiente y es que ustedes prefieren entonces poner su dinero en un activo que va perdiendo valor en el tiempo o poner su dinero en uno donde puedan protegerse y que ha demostrado estar en constante crecimiento como lo es el Bitcoin. Por eso es que es muy importante que ya una vez ustedes se protejan con el Bitcoin puedan transmitir todo este conocimiento y este instrumento de protección frente a lo que se viene frente a una posible recesión entre tus familiares y amigos. Yo sé que todos ellos van a estar eternamente agradecidos con todos ustedes en el futuro. Muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video. Espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme me gustaría saber ustedes qué piensan. Consideran que si continuamos teniendo recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos podríamos ver entonces posibles escenarios de mayor nivel de crecimiento del Bitcoin. Como siempre pues voy a estar muy atento a todos tus comentarios, preguntas o dudas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao.